¿Se lo escanean? Aparece un error. ¿Cómo? Este bonito. Vamos a ver qué onda. Y ya estamos aquí en los 15 años de Tomashi Nations. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar, mis bros. Qué figurones nos podemos topar. Y ahora sí se viene lo chido, mis bros. Vamos a la tienda. Primero lo que más les interesa, ¿no? Ver la tienda. Vamos a ver qué onda. Y vamos a ver qué podemos encontrar. Primero, como podemos ver, ahí es Arbón. Hay Android 21 con la bata de laboratorio. Android 17, 18, gama 1, gama 2. Goku, Vegeta, Super Saiyan 4, los changos, los furros. También vemos a Broly Full Power en 1800, bastante bien. Dodoria, Frieza, Krillin, Torless en 1400. Creo que está bastante chido. Y el Majin Boo Boo. La versión exclusiva en 1900, mis bros. No manchen. Y vamos a ver, hay exclusivos de Madara, de Luffy, de Imagination Works, como pueden ver por ahí. No manchen. De este lado tenemos otras S.H. Figures de Xpay y XFamily. Vemos a Lloyd Forger. Y a George Forger, no vemos a Anya, pero bueno, esas son las más recientes. Vemos también el S.H. Figures de Angie Woman, que está en $1,650 pesos. Un excelente precio. Una figura que han buscado demasiado. Y obviamente también tenemos allá Venom, mis bros, en $2,000 pesos. Un excelente precio para Tremendo Figurón, el cual ya esperen próximamente ese chido review. Y también tenemos ahí las katanas de Inosuke, mis bros. Ay, no había visto. Allá arriba también tenemos a Sharon, el Sharon exclusivo de evento. Por allá. Y híjole, creo que nada más faltaría haber visto a Vegeta y Trunks, que llegaron recientemente. Y tal vez a Shin's Summit. Pero bueno, vamos rápido a ver la exposición. Y ahorita regresamos. Vean la armadura de Sagitario desde acá arriba, mis bros. Ahorita lo vamos a ver rápido. No, meh, se ve chido ahí. Y aquí está la de Dragon Ball. Y bueno, vemos el exclusivo de evento. Realmente, ah, los exclusivos. Híjole. Ya después no nos arrepentimos de no haber pedido a Miles Morales y a Spider-Gwen. Que la verdad se ven bastante épicos, mis bros. Estas figuras están muy chidas. No las quiero ver porque las quiero conseguir. No quiero espolear mucho. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Pero, este, creo que lo que cambian son las bases y las cajas de estos figurones a sus versiones regulares. Y que realmente salieron a un excelente precio, ¿no? Vemos ahí también las exclusivas de Gundam. La exclusiva de evento de Seiya en su armadura dorada. Y obviamente al Goku Bajabundo, al Goku Warrior Awakening, exclusivo de estos 15 años, mis bros. El cual ya le hicimos su chido review. Y es un magnífico y tremendo figurón. A pesar de que ya salió una nueva versión, digamos, un poquito más económica, ¿no? Y vean, aquí nos encontramos aquí. Totapé, ¿qué onda? Y bueno, aquí están los más recientes lanzamientos, mis bros. Ahí tenemos a Ñaña y a Don Ramón. La verdad, se ven bastante chidos. Les tengo que decir que aquí la cara se ve un poquito rara, no sé. Aquí, entonces, no sé, obviamente es el prototipo. Pero, ¿qué tal esto? Pero, pues, Don Ramón, miren nomás, ahí pidiendo la renta. Se rifa bien cañón. Está excelente este. Me encantó mucho. Y, pues, bueno, obviamente a Yamcha, ¿no? Ahí está. También está bastante rifado. Creo que quedó mucho mejor que el prototipo que nos habían anunciado. Quedó fantástico. A pesar de ser un molde B2, pero bueno, ya nos habían dicho que iba a ser así. Entonces, muchos se molestaron. Pero, pues, no digo por qué. Ya nos habían dicho que iba a ser un B2. Y creo que les quedó bastante chido, ¿no? Aparte de que Yamchas, como que no abundan mucho en la colección, ¿no, mis bros? Vamos a ver acá. Es que acá me está estorbando alguien. ¡Ay! Y, obviamente, al príncipe Saiyajin, que ese ya tiene un buen rato que lleva ahí guardado esperando su review. Así es que esperenlo próximamente, mis bros. Y que también esperaba que lo pudiéramos encontrar aquí en la tienda a ese excelente precio de $650 pesos. Pero, nanay. Como vimos, no hay de este todavía. O, quién sabe, igual y lo resulten en estos días. Recuerden que ahorita apenas estamos entrando como prensa. Puede ser que más al rato haya otro stock. O que en estos días los vayan cambiando o surtiendo, ¿no, mis bros? Vemos también los accesorios. ¿Qué pasó ahí, Goku? ¿Por qué le estás dando una patada en las nachas a Porter? No, mancha. Están bien chidos los efectos. Obviamente, también esperen el review de esos efectazos. Porque no solo son para Goku, sino puedes utilizarlos para cualquier figura, mis bros. Y vean, el gran hype de este año, mis bros. Al nuevo Goku vagabundo. Pero ya viendo la figura aquí en real, la verdad es que se ve bastante bien. Se ve muy chido. Y por 900 pesos o 1100 que va a llegar a costar aquí en México, mis bros. La verdad es que es soberbio ese figurón, ¿eh? Sin duda es todo un must en la colección. Y aparte muy económico. Y bueno, también ya tenemos aquí al nuevo Trunks. Con su nuevo modelado aperlado. El cual se ve divino, se ve magnífico, fantástico, mis bros. Se ve mucho mejor que la versión previa. Y la verdad, por un precio también muchísimo más económico. Lo que me hace pensar que la versión previa puede que llegue a bajar un poquito. O llegue a revalorizarse, digamos, a ser un poco más económica. Algo que está bastante chido. Porque pues todos los coleccionistas pueden tener acceso a los figurones que les faltan. Y aquí tenemos a Pan. Que bueno, todavía esa no nos ha llegado. Ya nos debe de estar llegando por estos días. Y que pues tenemos ahí con su mayor error que es la escala en la cabeza. Que es muchísimo más cabezona que todos los adultos. Por eso incluso si lo ven, vean, ahí está con pícoro. Se ven como si fueran de diferente línea. Como si fueran de diferente escala. Está bastante chida. Se ve bastante rifada esa Pan. Pero la escala es lo que falla ahí un poco, ¿no, mis bros? Ya tenemos ahí otro que también ya próximamente vamos a ver en el canal. Y es el nuevo Broly. El Broly con su playera de mamado. Que realmente se ve bastante genial. Creo que, a ver, vamos a verlo aquí. Ustedes lo están viendo ahí en cámara. Pero si yo lo estoy viendo aquí. Sí se ve bastante chido. Se ve muy genial. También por allá tenemos a Pícoro Orange. Que me habían hecho su meme. Ahí está bastante rifado el Orange Pícoro. Vemos que es de un tamaño bastante prominente. Es bastante grande. Y sí impone, mis bros. La verdad es una figura que a pesar de que la película no tuvo tanto, tanto hype. Creo que sin duda es un must en la colección ese Orange Pícoro, mis bros. Y obviamente Gohan, Gohan Beast. Con su efecto, el efecto se ve magnífico. Se ve estupendo, mis bros. Tengo que decirles que sí. Es como que demasiado llamativo este display. Y la melena de Gohan. Hemos visto muchas melenas third party. Pero creo que la oficial, esta que estamos viendo, por mucho es superior. Vean el modelado, el nivel de pintura. Obviamente este tan solo es el prototipo. Pero esperemos que sea exactamente igual a lo que estamos viendo. O lo que están viendo ustedes en cámara. También vemos que tiene un pequeño Battle Damage. Me hubiera gustado que fuera más notorio. Pero obviamente como en la película vemos, pues realmente no le hacen casi nada a Gohan. Por lo cual el Battle Damage de este figurón es más que acertado, mis bros. También tenemos figuras tipo estatua de Figure Zero. Hemos a Goyita. Esperemos que ya próximamente lo podamos tener en esta representación. Pero en el Sedge Figures. Al igual que hay a Nemba, mis bros. Este bro ya también hace falta su representación en la Sedge Figures. Ya que en la Dragon Stars hicieron un muy buen trabajo. Está bastante rifado. Pero pues obviamente ya necesitamos una versión en la Sedge Figures. Ya que es la línea favorita del canal, mis bros. Y bueno, aquí vemos la colección de Sedge Figures de X-Pay X-Family. Vemos ahí las nuevas figuras. A estas sí me gustan más. Son una representación, digamos, más chida en mi humilde opinión, mis bros. De Lloyd y George. De una forma más casual, más despreocupada. Y creo que lucen demasiado bien estas figuras en estas representaciones. Al igual que Anya, que ya trae su uniforme ahí. No la quiero ver mucho porque ya también la preordenamos. Y esperemos ese chido review. Al igual que como vieron, nos la aplicaron, mis bros. Porque también Anya va a tener como, digamos, un relanzamiento con Bond. Y va a venir Bond y Anya. Pero Anya, si se dan cuenta, tiene como el modelo de la falda para que pueda montar a Bond. Y algo que la versión regular no tiene. Entonces realmente vamos a tener tres Anyas en la colección. Está bastante chido porque es un personaje demasiado épico, demasiado gracioso. Y vean, aquí está, por ejemplo, la primera parte de la colección. Que vemos a Lloyd, a George y a Anya. Sí se ven muy elegantes, pero creo que el look despreocupado es el que me agrada más para la colección. Dejen aquí en los comentarios a ustedes cuál les más agrada. Si son Team Elegante o si son Team Despreocupado. También vemos ahí una imagen de Anya con Bond. Está bastante chido. Y obviamente otra parte de la colección que ella quería ver son las S.H.P. Words basadas en One Piece. Uno de los mejores animes de toda la historia. Vemos, por ejemplo, ahí a Sanji. Se ven bastante chidos. Ya viéndolas, como les digo, ustedes lo ven en cámara. Pero yo ya viéndolas aquí, ya así a mano. Si ustedes llegan a venir, lo pueden ver. Tienen muy buena calidad. Incluso vemos que Zoro tiene sombreado, mis bros. A ver, vamos a checar quiénes tienen sombreado. Zoro tiene sombreados. Lo vemos ahí en su cinturón paja, por así decirlo. Yamato tiene un sombreado muy, muy chido en la falda. Luffy, rufi. Esta pues no tiene sombreado, ¿no, mis bros? Pero la verdad que el modelado hace el trabajo. Está bastante chido. Y este creo que iba a costar como 700 pesos, algo así. Entonces realmente por ese precio es un tremendo figurón, mis bros. Y Sanji, vemos los detalles que tiene. También está bastante chido. Lo único que les digo es que, bueno, a mí no es mi representación favorita de los Mugiwaras. Pero sin duda se ven majestuosos, mis bros. Aparte está chido que hayan escogido estas representaciones. Porque pues son las más nuevas, las más actuales. Y las otras representaciones pues ya las hay en otra línea. Aunque a Rufi también ya lo tenemos en el anime Heroes, ¿no? Me hubiera gustado más como salía al principio. Pero bueno, también está bastante chido. Y por ese precio, pues no me voy a quejar, ¿no, mis bros? Vemos las Figures Hero de Trafalgar. Onigashima también lo tenemos. Oh, boy, está bien. Está colosal esta escultura, mis bros. No manchen, está muy, muy rifada. Pero vean estos dos. No, no manchen. Vean los gemelos dragones. Kousuki y a Kaido. No, ahí me iba a traer mi playera de Kaido. Pero bueno, vean, está bastante rifada. Son Figures Hero. Pero sin duda creo que quedan bastante bien para la colección de S8 Wars. Y entonces si ustedes coleccionan las de allá, que son las de S8 Wars de One Piece. Creo que estos dos en el display harían algo más que magnífico. Y bueno, vean, aquí está el mugiwara mayor. Está bien chido. No manchen, es como el modelo tal cual. Y así en tamaño real. Ay, está bien genial, mis bros. No manchen. Vamos a seguir viendo qué más nos podemos encontrar. Nos tenemos que apurar porque tenemos un tiempo determinado para hacer este review. Vamos a ver. Wow. Y vean, les voy a dar un paseo rápido solo por todos los stands. Porque como les digo, realmente tenemos un tiempo muy limitado. Las nuevas S8 Wars de Berserk. Vean el acabado. Está bastante rifado, mis bros. Con Godzilla le pusieron soberbia a la pintura. Realmente se ve majestuoso. Se ve muy rifado, muy chido. Vemos también aquí a Gamera. Para los que me han preguntado de Godzilla, vean, aquí están las S.H. Monster Arts. También tenemos a Kong. Tenemos a Mecha Godzilla. Y tenemos a Godzilla. Bastante chido, bastante rifado este Godzilla. Muy, muy rifado, mis bros. Tenemos la sección de Gundams, de Mechas. No, no manchen. Y vean nomás. Bien rifado, mis bros. Vamos a ver qué más nos podemos encontrar. Como les digo, vamos a tratar de hacerlo rápido. Ah, vean nomás. Vean el display del Shenzhou, man. Vean. Cómo llega, cómo brinca. Y cómo cae. Ese próximamente, esperen el review en el canal, ya que ya casi nos llega. No lo quiero ver tan a fondo para hacerle su review y su respectiva reacción. Pero la verdad es que está bastante rifado. Vemos a Power, también muy, muy chida. Creo que son las mejores representaciones. Ya que realmente barrieron el piso con la Figma. Pero vean, y bueno, aquí falta Denji, que ya próximamente lo van a lanzar en su versión, digamos, normal. También vemos a Swordman. No, es que están bastante rifados, mis bros. Y recuerden que estas figuras son un poco más económicas. Su precio alrededor es como de mil pesos. Entonces, realmente, por estos tremendos figurones. Y ese precio vale completamente la pena, mis bros. Vamos a ver a qué hora son. También podemos ver las nuevas S.H. Figuras de Bleach. El cual, vean, están bastante chidas. Me gusta el modelado de la cabeza. Pero el de los pies, al tener estas como túnicas tan largas, yo creo que la opción que mejor les hubiera quedado es que les hubieran puesto como su traje de tela. Para que no se vieran las articulaciones tan marcadas. Vean, ahí se ven un poquito como unos tronquecillos. Pero creo que sin duda, si hubieran sido de tela, no, estos serían unos tremendos figurones, mis bros. Totalmente recomendables. Y más si son fans de este chidísimo anime. Ahora, también vemos unas nuevas S.H. Figuras. Vemos, por ejemplo, a Yushihira, que ha causado mucho revuelo. E incluso creo que todavía está en preventa, pero estaba volando. O sea, sí la estaban adquiriendo muy rápido. Ahí sí, para que vean, no les voy a mentir, nos falta ver ese anime. Para ver por qué es que tiene tanto revuelo esta figura o este personaje. Y pues si es que realmente nos convence, pues igual lo podremos pensar para añadirle a la colección. Al igual que a Yamada y a Gabinaru. Que la verdad se ve muy chido. Gabinaru se ve bastante rifado, se ve muy misterioso, mis bros. Les digo, no hemos visto este anime, entonces realmente habrá que verlo. Aquí lo mismo, cuando los pantalones son como muy holgados, vean las articulaciones. Tal vez se solucionaría eso mucho más fácil si fueran con pantalones de tela. Y tal vez hasta podrían salir un poquito más económicos, ¿no, mis bros? Creo que en Yushihira se ve bastante bien el modelado, no se ven las articulaciones. Y no conocemos al personaje, pero se ve bastante rifada. Entonces creo que puede ser una muy buena representación de ese personaje en la S.H. Fewards. Obviamente también te está el display de S.H. Fewards dedicado a Naruto. Uno de los grandes animes también de la historia, mis bros. Y vemos, estas están bastante chidas. Están bastante rifadas. Todavía por ahí tenemos a Kakashi guardado. No me veas así, Kakashi. Ya próximamente te haremos tu review. Pero bueno, ya le hicimos el review a Naruto. Y próximamente esperen el review de estos dos, mis bros. Estos dos, sí los quiero así tener en la colección. En modo morrito, como saben. Soy mucho más fan de Naruto cuando eran morritos. Y entonces tenerlos así simplemente se ven épicos, mis bros. Aunque esta representación también se ve bastante genial. Y más para los fans de Hueso Colorado de Naruto. Y como les comentaba, estos dos realmente deben de estar en la colección. Porque la película me voló la cabeza. Los personajes realmente tienen muy buena historia. O sea, realmente es una película extremadamente buena. Es muy chida, mis bros. Se convirtió en una de mis favoritas. Y las figuras, los S.H. Fewards, sus representaciones, como lo vemos, también son más que magníficas. Por lo cual, obviamente, sí o sí tienen que estar en la colección. También te estamos viendo aquí el display de Spider-Man, mis bros. Vemos allá los tres Spider-Man más icónicos del cine, digamos. En live action. Porque recuerden que un nuevo sheriff llegó a la ciudad. Pero bueno, estos creo que están bastante ricos. También vemos al duende verde. A ver, vejenlo, veo. Se ve bastante chido. Tengo que decir que la cara sí se parece totalmente a Will and the Apostle. Y creo que es una excelente representación de estos bros. Aunque, como les he dicho en la pestaña comunidad. Creo que la versión de Spider-Man que debe de estar en la colección. Es como salir al final de No Way Home. Que le acaban de anunciar que tiene como un tono más brillante. Que realmente tiene unos colores muy chidos. No me malentiendan. Estos colores están muy, muy chidos. Pero la gama de colores de este Spider-Man es simplemente soberbia. Por acá vemos también, obviamente, a unos personajes también demasiado entrañables. Vemos a Star-Lord. Vemos también a Rocket. Que por fin ya es Rocket Dracoon. Están bastante chidos. No sé si estos dos vengan juntos o qué. Pero la verdad están bastante bien hechos. Bastante rifados. Vemos que sí se parece a Chris Pratt. Déjenme ver, déjenme ver. Sí, incluso tiene como sombrero más en la cara. En la cara es como un pintado digital. El cual hace que se parezca un poco más al actor. Vemos por allá atrás también a Iron Man. A Thanos. Y obviamente que al Mercenario Bocasas. En la versión de la película de Deadpool 2. En la cual su traje es más oscuro. Pero creo que a nosotros la versión que más nos agradó. Sin duda fue la de la primera película. Con esos tonos tan brillantes. Aunque como ya saben. Si es que vieron el review. Le faltan muchas armas. Pero bueno. Cosa que se puede solucionar mis bros. O que podamos conseguir esta figura también. Esta tiene hasta para aventarlo y regalar. Entonces podría prestarle a la otra representación. Creo que es hora de ir allá abajo y armar algo mis bros. Podemos armar una chida compra. Para todos los que estaban preguntando. Exclusivas y eso. No, no están a la venta. Si las conseguiste en su tiempo y forma. Si la puedes adquirir ahorita. Si la puedes canjear ahorita. Pero no la puedes comprar. Lo que puedes comprar es tan solo una figura. Un souvenir. Como un pequeño detalle. Por venir a cubrir el evento. Pero solamente eso mis bros. ¿Qué onda Leo? ¿Cómo estás? Ya ves si se animó. Vean ahí está Leo. Saluda Leo. Qué chido. Estás en vivo. Ah no es cierto. Tome foto como tú. ¿Sí? Qué chido. Y como vieron nos encontramos a Leo de Uniori. Vamos rápido a ver las armaduras. Y vamos a hacer una compra. Les digo no sé cuál vamos a comprar. Pero podría ser una buena moneda de cambio. Como les digo. Véanme aquí. No manchen. Es que vean. La armadura de Sagitario. Se ve colosal. Se ve brutal mis bros. Y toda la colección de Meat Clothes. Mamá. Qué bueno que me salí de esa colección. Porque es enorme. Simplemente es enorme. Pero la verdad es que es muy muy chido. Y vean. Así es como se celebran los 15 años de la Tamashii Nations. Aquí en la Ciudad de México mis brolis. También me he visto si hay como parafernalia. Como playeras, gorras de Tamashii Nations. Que estaría bien chido poder llevar una ¿no mis bros? Y poder vestir de una forma muy fachera. Para hacer los chidísimos reviews. Y bueno como les digo. Vean. Esta es toda la colección de las Meat Clothes. Creo que son. Han de ser todas las Meat Clothes. Porque acuérdense que hay Meat Clothes y Meat Clothes. Yo creo que son. Ay este es enorme. Vean los caballeros de plata. No manchen. Están bien rifados. Ay ya no. No quiero seguir viendo. Porque siento que voy a regresar a esta colección. Y mejor no mis bros. Los caballeros marinos mis bros. No manchen. Está bien chido Poseidona. Ya se ve bien chido. Julián Solo. No manchen. No está tan solo. Ja ja chistín. Los caballeros de bronce mis bros. También muy rifados. Híjole. Si no. De estos ya hacen falta como unas versiones B1. De la primera armadura. Pero esta escala. Híjole. Ese yoga se ve muy imponente. Y de este teníamos el Meat Clothes normal. Y bueno era muy chido. Estaba muy rifado. Pero esta simplemente se ve más que majestuoso con esa armadura. Al igual que Shiryu mis bros. Y vean los divinos mis bros. Las armaduras doradas divinas. Híjole. La de Scorpio. Esas si faltan. De las figuras que sigo coleccionando de Meat Clothes. Son obviamente el caballero de Scorpio. Y pues falta esta. Que es la armadura divina. Que están bastante rifados. Ocupan bastante espacio. Como vemos el tamaño de display es considerable mis bros. Y vean. Vean a Toru. Ay híjole. De este no se. Yo creo que de esta colección. Como les he dicho en otras ocasiones. Yo creo. Que si voy a. Adquirir a Mime de Benetosh. Que es uno de mis caballeros favoritos. O bueno de guerreros de Asgard favoritos. Como ven. Vean a Toru. Está enorme. Vean. Ahí están todos. Y Toru todavía sobresale por mucho. Es como así. Vean mi mano. Vean. O sea no manchen. Es como si sobresaliera. Como si mi mano se hiciera chiquita. Como el Danopsote. Y se hiciera muy grande ese caballero. Realmente la escala es soberbia. Y se ve que tiene unas articulaciones demasiado bien formadas. Para que aguante semejante peso. Y bueno. También tenemos aquí. A la saga de Hades. Y estos todavía se ven mucho más imponentes. Porque recuerden que son. Son los dioses con armaduras digamos. O con diseño de armadura más actuales. Y por lo cual pues mucho más rifados. Mucho más detallados. Y que aparte pues es el ejército de Hades ¿no? Obviamente tendrían que ser los más rifados. Los más perrones. Y vean mis bros. Hace como 4 o 5 años. No recuerdo. Se lanzó mundialmente la exposición. De todas las armaduras doradas. Aquí tenemos la de Sagitario. Que bueno. Por razones personales. Le tengo mucho cariño a mis bros. Y verla aquí en real. Se ve. Ay no sé mis bros. Es realmente como que es pura infancia. Realmente recuerdo muchas cosas. Y realmente ya no sé qué decir mis bros. Simplemente me gusta como verla. Me gusta como admirarla. Y recordar toda esa época cuando era uno niño. Y que pues se imaginaba todo esto en real. Y ahora verlo así. Lo más cercano a lo que puede ser la realidad mis bros. Y más por lo que les digo. Por simplemente por la infancia. Y por el caballero que es. Creo que me da mucha nostalgia. Y creo que agradezco que. Creo que es un muy buen tiempo para ser fan del anime. Y para venir a estos eventos mis bros. La verdad creo que está magnífico. Está sensacional. Y sin duda se lo recomiendo ampliamente mis bros. Pero bueno. Ya no nos pongamos tan sentimentales. Y ahora sí vayámonos a armar esa compra. Porque la verdad es que. La verdad es que ya nos quedan como 15 minutos. Tengo que ir a recoger. Compré este un Goku exclusivo. Entonces nos dieron chance ahorita de recogerlos. Vamos a recogerlos. Y vamos a comprar una figura. No sé si hay alguna que nos falte. Y si no nos falta. Pues bueno. Igual para moneda de cambio. Pues lo podemos utilizar. Vamos a ver. Híjole mis bros. Va a estar difícil cuál escoger. Chan, chan, chan. Yo creo que Thor les podría ser la opción mis bros. ¿Aquí se canjean los exclusivos? A la vuelta. ¿A la vuelta? Ah, muy bueno. Gracias. Ay mis bros. Vamos por los exclusivos primero. Ah, aquí se canjean. Vean. Aquí es donde se canjean. Vean. Aquí está la tienda. Entran. Ahí está la tienda. Y se pasan por acá. Y aquí canjean sus exclusivos mis bros. Para los que se preguntan por las bases de aniversario. Como ven. Pueden recibir una base especial del 15 aniversario de Tamachi Nations. Comprando 1800 pesos. O más. Y le regalan su base. Eso hasta agotar existencias. Es básicamente la misma dinámica que en Estados Unidos. ¿No mis bros? Para los que se estaban imaginando. O los que creían que nos iban a dejar comprar exclusivos. ¿No mis bros? Vean. Aquí está mi boleto que compré tal cual. Se lo escanean. Parece un error. ¿Cómo? Este boleto. Ah, es el de 60 pesos. Perdón. Este sí es. Ahí está ahora sí. Me había espantado. Esto no es loco. ¿Cuál vas a armar, Leo? Nada más para armar. Es un robot a más. No, pero ¿cuál vas a comprar? Estoy dudando. Nada más me dirige a una fiesta. Sí. Sí, está difícil. Pero no falten estas. El anime está en YouTube. Tenemos que apoyarlo. Porque tú nos has recomendado muchos animes muy buenos. Entonces yo creo que sí tienes que apoyarlo. Sí, no manches. Híjole. ¿O cuál otra estabas buscando? ¿O cuál otra te querías decidir? Híjole. 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 Ah, son las... Ah, esta no es... Creí que era la exclusiva, pero no. Sí. Esta como que normalmente está en Asia, especialmente para Japón. Ajá. Pero como que antes estaba en la línea de Metal Bill. Y para una línea un poco más se comienza a sacar a Metal Robot. A diferencia con los, digamos, que esta, que son Robo Tamashi y de Metal, es como que la línea media. Es lo que les digo, este lo es todo una enciclopedia. Apóyenlo para que ya saque su canal, por favor, porque no, no quiere. Pero sí, la verdad, la rompería mucho, vean. Tiene mucho conocimiento para compartir. Híjole, mi bro, está difícil. Ah, pero ¿solo quieres una? Yo puedo comprar una, yo no he comprado. ¿Cómo no, mi Leo? Sí te llevas a la waifu. No, muy buena compra. Este es totalmente recomendable. Y sí, híjole, está en $1,600, está a buen precio. Tiene la otra, la Majin, ¿no? Para las novias de Majin Buu, ¿no? Ajá. Y no, muy buenas compras, eh, mi Leo. Y Aerial. Y Aerial. Y no, ah. De hecho, como les digo, en prensa solo nos van a dar chance de comprar una. Yo como no voy a comprar, una la voy a comprar yo y otra la va a comprar Leo. Pero se la voy a revender después. Ah, no es cierto. Vámonos, Leo. Ahora sí. Y no, es que están bien chidos. La neta, sí te armaste una buena cacería, ¿eh? No, 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 no. Ay. Y vean, aquí ya Leo nos está diciendo que ya van a haber estas nuevas versiones. 20 aniversario. Del 20 aniversario. Ah, pero igual son B1, ¿verdad? O son mid cloud normal, ¿verdad? Sí, pero vean como que son más como con tonos pastel, un poquito más parecido al anime. Y híjole, ¿y van a salir las 5 de golpe? No sé. No manches. Ay, mucho varo. Pero vean, por ejemplo, ya Sean. Tienen colores como más parecidos al anime. Seiya ya se ve blanco. O sea, se ve más parecido todavía a lo que... Híjole, yo tengo este en versión normal. A lo mejor y me tiento a cambiarlo, ¿eh? Porque se ve más parecido al anime. Iki. No, no manches. ¿Van a Shiryu? No manches. Y yoga, ¿no? Que yoga es creo que el que menos cambió. Y sin duda el que más le favoreció yo creo que es a Seiya, Andromeda e Iki, ¿no? Con Shiryu se ve un poquito más como tonos color pastel. Se ve chido, pero me gusta más la versión normal. Y con yoga se ve muy parecido a la versión previa, ¿no? Entonces yo creo que esos tres de atrás se benefician con ese cambio de color. Mis bros. Y listo. Ahora sí creo que estamos justo a tiempo. ¡Ah, no man! Este es de Kurumada. No man, es un autógrafo. Un autógrafo. Bueno, es un dibujo. Un print autógrafo de Masami Kurumada. Y tenerlo así tan de cerca. Híjole. Este no estará a la venta. Y no manches. Vean, hay hasta la música. Es que esa música es simplemente épica. Ay, hasta se. Se me pone la piel chinita. No manches, mis bros. Vean, ahí está el mensaje del maestro Kurumada. Y este es el que les decía. Este es el que yo tengo. Y es que también se ve chido. Pero es que así con tonos blancos como se veía en el anime. No lo sé. Lo voy a pensar, mis bros. Vean, aquí están todas las versiones de sella. Y también es una mini colección de puros sellas. Y esta vez bastante chido. Qué rifado. Ahora sí creo que ya nos tenemos que mover de aquí. Nos tenemos que salir. Porque ya van a dar como acceso a todas las personas. Y bueno, vamos a salir. Vean, entran por un lado. Salen por otro. Y pues ya. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y bueno, espero que les haya mega encantado este video. Si es así, ya saben, manifiéstense dejando sus poderosos likes. Comenten qué más les gustaría ver en este su chidísimo canal. Si no se han suscrito, porfa, hagan paro y suscríbanse. Y bueno, yo soy Andoru. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.